Hola Claudia Mariano, un gusto saludarlos. En la jornada de hoy hablaremos de básquet, un nuevo retiro que se da en este torneo provincial. Es el de Fernando Baudraco, uno de los últimos representantes que tiene esta ciudad de su mejor década en cuanto a la Liga Nacional, Torneo Nacional de Ascenso. Él para Pico Fútbol, hace un tiempo también fue Diego Alba que comenzó su carrera en Independiente. Son los últimos bastiones que tenía el deporte de la naranja en General Pico. Hablamos con él después de su último juego que se dio el viernes por la noche en el Parque Ángel Larrea en la victoria del decano ante Esportivo Independiente Rojo por las semifinales de la zona norte de este torneo provincial. Bueno, se retiró en la cancha que lo vio nacer en el Parque Ángel Larrea. No quería hacerlo en otro lugar y lo hizo con sus amigos, con sus conocidos, con su familia que se acercó al estadio. Y en pospartido hablamos con él y recorremos un poco su carrera. Las sensaciones que generó este último juego con la casaca de Pico Fútbol, nada más y nada menos el club que lo vio nacer. Sí, tratando de no perder el foco, de no perder lo que habíamos ido a hacer, que era jugar a la semifinal y tratar de ganar el partido. Pero bueno, se hace un poco difícil abstraerse de todo eso. Pero bueno, estuvo bueno, creo que se pudo lograr y una vez que empezó se ha metido en el partido para poder cerrarlo y disfrutarlo. La idea era sentirlo al partido, vivirlo en todos sus aspectos, en lo que sea un triunfo o una derrota, pero vivirlo, disfrutarlo intensamente. Así que creo que se pudo hacer. Marcaste que querías concluir jugando, que esa era la idea tuya. ¿Pudiste hacerlo como vos querías, con amigos, al nivel que vos querías también? La realidad es que yo tenía planeado en el torneo federal que la pandemia cortó, que nos cortó a todos, que nos sacó de nuestra vida normal. Ya venía planificando cerrar esa temporada con Pico Fútbol y cerrarla en el torneo federal. Pero bueno, esta circunstancia fue así. Entonces, jugar el provincial para decir, bueno, hasta donde la máquina dé y dio hasta ahí. Y cerrarlo jugando. ¿No querías terminar también en esa final? ¿Era este partido y listo? Era este partido. La realidad es que, bueno, ya lo había hablado con Mataco, con Marcelo, con los dirigentes del club, explicándoles los motivos, con los chicos, con mis compañeros. Ya se hacía muy difícil llevar la semana. Venía, entrenaba un día y llegaba a un partido y descansaba toda una semana porque físicamente vengo con unas lesiones de tobillos que tengo que ir derecho a una cirugía. Y ya era demasiado, mucho dolor. No tenía sentido estirarlo mucho más. Ya fue muy complicado llegar hasta este partido. Y la realidad es que, siendo egoísta en lo personal, quería terminar en la cancha de Pico. En donde tiré mi primera vez al aro, hacerlo ahí. Así que decidí, decidí ahí. Torneo nacional, las semifinales y final del torneo nacional con la cancha explotada. Los clásicos en la liga nacional, con dependientes, con un montón de gente adentro. El clásico aquí en general, Pico, entre Pico Fútbol e Independiente, Independiente y Pico Fútbol. Vamos con las alineaciones, empezamos por el local, con el número 9, Fernando Valbraco, con el número 10, Pablo Wenderwood. Parece que viene hasta el dolor de esos días y la verdad que todos esos recuerdos los vas viviendo de vuelta con estas circunstancias. Vamos con poder vivir de eso, o por lo menos a mí, a mis amigos y a los que íbamos al club todo el día. La verdad que era un sueño poder dedicarme y poder vivir 100% de esto. Pude participar y ser parte de los equipos profesionales del club. Era como un desafío diario que no sabías hasta dónde iba a llegar. Que tenías que ir todos los días viendo cómo podía ser. Pero yo creo que en el 92, a los 17 años, cuando un año antes de terminar el secundario, que empecé a participar del equipo del TNA acá, fue como decir, bueno, lo voy a intentar. Creo que ahí fue el clic. A la vida estoy agradecido ya. A lo que me ha tocado, yo la verdad que estoy feliz y lo volvería a repetir, sin ninguna duda. Con las tristezas que fueron muchas, con las alegrías que también, con los amigos conocidos, lo volvería a repetir, sin lugar a dudas. Ligado seguramente en un futuro cercano a Pico Fútbol, en la instancia del torneo federal que se viene el próximo año, Fernando Bodoraco va a seguir pisando el Parque Ángel Larrea, ese mismo que disputó su último partido el viernes pasado, en el que comenzó una carrera que lo llevó, nada más y nada menos, a jugar el TNA y la Liga Nacional con la camiseta del decano. Así es, Mariano, porque la sensación de este campeonato, el primero que organiza la Liga Pampeana es Pico Fútbol, que no ha cedido puntos en lo que va del campeonato, que ha ganado todos los juegos, que lidera con tranquilidad la tabla de posiciones sobre Argentino y DXT, que son los inmediatos perseguidores. Y la goleadora de las decanas es Micaela Lucero, una jugadora que demuestra técnica de cuando juega, que pudo traspasar lo aprendido, lo que ha cosechado en el ámbito de la Liga Municipal, a este terreno de la Liga Pampeana, y hablamos con ella con respecto a este presente de Pico Fútbol, a su presente en el equipo que comandan Donato y Bustamante, y lo que se viene, ¿están para campeonas o no las chicas de Pico Fútbol? Esto decía Micaela Lucero para TV con Noticias. No sé si se veía, nosotros entrabamos más que nada a jugar, y sí, somos competitivos, íbamos a ganar, no íbamos a quedarnos, a achicarnos a ningún equipo, pero la verdad que nos está yendo muy bien, no nos esperábamos de ganar todos los partidos. Hablábamos de esta mejoría partido a partido, ¿ustedes también lo sienten adentro de la cancha? Sí, adentro de la cancha sí, aparte hay chicas nuevas, nuevas, que es la primera vez que están en cancha 11, que es buenísimo para ellas, y le está costando, pero se están remoldando a la cancha. El grupo es una familia, adentro y fuera de la cancha, la verdad que nosotros venimos hace dos años, más de dos años con el equipo, y nada, es una familia, siempre apoyándonos, nunca nos vamos a... Puede haber un encontronazo adentro de la cancha, pero queda ahí, después todas salimos abrazándonos, somos una familia. ¿Vos jugabas antes, hacías estos campeonatos municipales o varales, vos hacías antes fútbol? Jugué la liga municipal, sí, con pico fútbol también, pero la liga pampeana es la primera vez que la estoy jugando. ¿Y qué cambio notaste de esa competencia a esta otra? No, nada que ver, no es lo mismo, porque la otra se juega creo que de 8, y esta se juega de 11, con línea, todo, la otra no, es solo un árbitro y no existe el fuera de juego. Totalmente distinto. ¿En tu posición, dónde has tenido que cambiar tu forma de jugar y demás, teniendo en cuenta estos cambios que mencionás? Y no bajar tanto, antes yo estaba acostumbrada a bajar mucho más abajo para agarrar la pelota, ahora no puedo porque el aire no te da para subir de vuelta arriba. Así que me quedo más en el medio, subo y ahí no más. No, sí, cada cual hace lo que quiere con la pelota. Si a vos te sale que vas a tirarle un caño, se lo tirás. Capaz que no te sale y tus compañeras te van a decir, pero podés pasarla, ¿no? Y bueno, pero son cosas de, cuestión de segundo que lo pensaba en la cancha. Está la competencia y también está esta parte del disfrute de ustedes mismas, ¿no? Sí, sí, eso sí, obvio. Nosotros lo disfrutamos al 100% a esto. ¿Ya se ven con posibilidades de ser campeonas o todavía está lejos esa chance? Nos vemos, es que nos vemos porque nosotras queremos y no nos vamos a dejar que nos ganen, pero después de acá a estas dos o tres fechas que faltan, pues pasamos el Kikos. ¡No! La próxima jornada se va a disputar en el Luis Semillano Caire, allí Pico Fútbol va a ser local, nada más y nada menos que de DXT, una de sus perseguidoras. Además, Costa Grava Anticultural Argentino y Racing de Eduardo Castex Antalviar Fútbol son los partidos de la próxima jornada que se va a estar disputando en el Luis Semillano Caire. Hablando de automovilismo, este fin de semana vuelve la competencia del deporte motor a la provincia de La Pampa con las categorías zonales, van a estar compitiendo el Supercar, el Zonal 2000 como atracciones principales. Este fin de semana en el Autódromo Provincia de La Pampa van a estar lanzando la competencia el viernes con algunas presentaciones y el sábado ya con entrenamientos y demás van a estar relanzando la competencia. El sábado por el mediodía van a comenzar los entrenamientos y las primeras clasificaciones en el promocional Pampiano, también en el Zonal 2000 y en el Supercar y se va a estar disputando a las 14.40 la primera final del turismo pista Pampiano. Y el domingo, por supuesto, van a estar las dos finales del Supercar, la final del Zonal 2000 que también se va a estar disputando todo eso antes del mediodía y pasaditas las 13 horas va a comenzar la segunda final del Supercar y la segunda final del turismo pista Pampiano en la sexta fecha. Hay que decir también que el próximo 2 y 13 de noviembre va a llegar a la provincia el TC por su participación en la Copa de Oro va a estar compitiendo aquí la máxima categoría del deporte motor de la Argentina en el Autódromo Provincia de La Pampa. Se esperan, según los nuevos protocolos, al menos un máximo de 50.000 personas para que puedan acercarse al Autódromo Provincia de La Pampa y disfrutar de la definición del campeonato de la máxima del automovilismo argentino. Las entradas para el turismo de carretera van a comenzar a estar disponibles desde el lunes y el martes según anunciaron fuentes oficiales. La máxima vuelve a la provincia de La Pampa en la definición de la Copa de Oro y ya a partir de la próxima semana los fanáticos van a poder empezar a guardar sus entradas.